Seguramente la duda hoy está invadiendo tu vida. Te sientes bastante desanimado porque no ves respuesta a tus situaciones y crees que ya no hay solución para tu caso. Y preciso esta noche decidiste escuchar este mensaje porque no tenías más que hacer o fue una simple casualidad de que preciso iniciaras este video. Pero déjame decirte que sorprendentemente con Dios no hay ese tipo de casualidades. Dios quiere que estés aquí esta noche y escuches lo que tiene para decirte en la siguiente historia de Marcos capítulo 3 versos 2 y 3. Y he aquí un leproso vino y se postró ante él diciendo Señor, si quieres, tú puedes limpiarme. Entonces Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo Quiero. Se limpió. Este es uno de los pasajes más maravillosos que encontramos en las Escrituras porque es la evidencia de un extraordinario milagro. Pero también podemos visualizar uno de los mayores obstáculos con el que quizá todos nos encontramos a lo largo de nuestra vida y es la duda. Creemos en Dios. Sí. ¿Tenemos fe? Sí. Pero a la hora de la verdad no estamos seguros de si Dios quiere hacer algo en nosotros o no. En la historia de esta noche el leproso se acercó a Jesús para ser sanado. Él creía. Él había escuchado de ese Maestro poderoso que hacía milagros y al que las multitudes seguían. Pero imaginemos a ese hombre temeroso con voz temblorosa que sabía que ese hombre del que todo el mundo hablaba podía sanarlo. Pero aún en medio de su duda y de decidir acercarse o no por su terrible enfermedad por fin lo hace y le dice Señor si quieres tú puedes limpiarme. Quiero que quede claro que el leproso no dudaba de la capacidad de Jesús para hacer el milagro. Pero no estaba seguro si Jesús quería que él se acercara y si estaba dispuesto a sanarlo. En otras palabras él confiaba en el poder de Dios pero no sabía si en el corazón de Dios había misericordia y favor hacia él pues no se sentía merecedor del milagro. Este leproso creía que Jesús tenía la autoridad para hacer cualquier cosa pero dudaba de su buena voluntad para con él. Pero Jesús le mostró que él es diferente le enseñó que su voluntad es sanar y que él no hace acepción de personas. Esto nos lo deja muy en claro en las escrituras donde nos revela que siempre es de su agrado ayudarnos limpiarnos y sanarnos. Seguramente esta noche tú también tienes temores tienes dudas de lo que Dios quiere hacer por ti pero yo te hago una invitación a que te acerques no pienses en la multitud no te aflijas ni sientas vergüenza por lo que te pase. No sé lo que estás viviendo pero en medio de tu situación sea crisis económica familiar enfermedad o que le haya fallado al Señor ve es tu decisión ir hasta donde él está y pregúntale Señor ¿quieres limpiarme de esta desolación? Señor ¿quieres limpiarme de mis dolencias? Señor ¿quieres limpiarme de mi pecado? Señor ¿quieres limpiarme de mi enojo de mis malas palabras? sin temor y sin dudas dile todo lo que hay en tu corazón expresale lo que necesitas amigo ve acércate porque aquí ya tienes la respuesta en esta noche el Señor te está diciendo sí sí quiero pero tienes que creer tienes que tomar la decisión de confiar en que Jesús siempre está dispuesto y siempre quiere hacer cosas grandes y maravillosas en ti en ninguna parte de las escrituras encontramos a Jesús negándose a extender su poderosa mano para ayudar a alguien por el contrario sus acciones son prueba suficiente de que siempre es la voluntad de Dios el sanar el proveer el amar y derramar su gracia y favor hacia cualquier tipo de persona que se acerque hay ciertas cosas que Jesús sufrió por nosotros para que nosotros no tuviéramos que sufrirlas pero es necesario conocerlas para poder estar tranquilos y reclamar las promesas cuando el enemigo quiera venir a atacarnos algunas que debes conocer son estas Jesús murió por nuestros pecados para que no tuviéramos que pagar por ellos como nos dice Romanos capítulo 6 verso 23 porque la paga del pecado es muerte mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor Jesús Jesús tomó nuestras enfermedades y cada dolor para que podamos caminar en la sanidad y bienestar como expresa Mateo capítulo 8 verso 17 se llevó se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias Jesús se hizo pobre para que nosotros por medio de su pobreza pudiéramos ser enriquecidos como dice segunda de Corintios capítulo 8 verso 9 ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que aunque era rico por causa de ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos mi querido compañero tienes que estar seguro de que si Dios está contigo entonces nada podrá tener éxito en contra tuya por eso es tan importante que mantengas viva la fe por eso es vital que creas en lo que Dios quiere y está dispuesto a ser por ti porque si no sabes estas verdades entonces es ahí donde la duda la falta de confianza en el temor y la inseguridad es donde el enemigo llega y se aprovecha de tu ignorancia y es entonces cuando te debilita te pisotea y te destruye a pesar de que Dios te ha dado todas las armas y ha puesto en tus manos la solución para que con tu boca puedas defenderte y refutar teniendo la certeza de lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario en esta noche te pregunto lo vas a seguir permitiendo recuerda que el Señor ha hecho todo para que tú puedas caminar en lo que te ha provisto su deseo es que permanezcas en él que conozcas la verdad y esa verdad es la que te hará libre hermano querido no pospongas más este momento declara victoria en tu vida dile al Señor que si crees en todo lo que Él quiere hacer por ti dilo con elocuencia dilo con alegría anda dilo ya pero dilo con firmeza y creyendo en el corazón y no seas como ese leproso que malinterpretó por completo a Jesús diciendo Señor yo sé que tú puedes sanarme quieres hacerlo debes tener la plena seguridad de que Jesús siempre está dispuesto para ti Él siempre quiere ayudarte Él siempre quiere sanarte y proveerte por lo tanto no dudes más y acércate para que pueda hacerlo por ti también la mayor seguridad que puedes tener de la voluntad del sí en las promesas de Dios es la cruz del calvario ya que Él no fue allí por capricho o por querer ser un héroe y lucirse Él lo hizo solo por ti por mí y por todos nosotros por el mundo entero no es Jesucristo diciendo no a las promesas eres tú quien no has decidido creer porque déjame decirte que cada promesa hecha por Dios cada palabra que está registrada en la Biblia hace miles de años aún están vigentes y esa maravillosa invitación es para ti en esta noche por favor no te apartes tú mismo de la vida de Dios toma esta invitación y recuerda que las promesas de Dios están en el sí y en el amén Él ya dijo sí a todas ellas ahora eres tú quien debes decir amén como respuesta oremos Padre amado gracias porque ahora sé que Jesús nos ve de otra manera Él es diferente tiene compasión y amor por los enfermos en cualquier área de la vida Él viene nos toca y nos sana cuando ya hemos perdido toda esperanza Señor en esta noche tomo la oportunidad que Jesús mismo me está dando porque Él pasa y permanece todo el tiempo a mi lado y este es el momento de rendirme a sus pies de venir creyendo que sí quiere que es su anhelo hacer cosas y milagros por mí Padre reconozco que me he sentido identificado con este leproso he estado aislado expulsado sintiendo que todo me ha fallado y dudando de que quisieras que me acerque pero ahora tengo la seguridad de que Jesús no me rechaza y por el contrario me ama y está dispuesto a dar todo por mí Él no tiene miedo de acercarse no tiene miedo de contagiarse hermano que me escuchas Jesús mismo se inclina en esta noche para escucharte cuéntale todo lo que tienes ahí guardado en tu corazón acércate confiadamente y con humildad arrodíllate delante de Él pues sólo Él tiene el poder de salvarte para sacarte del lugar de donde estás y ante tu duda tu necesidad y desolación Jesús quiere acercarse a ti quiere inclinarse para extender su mano tocarte y decirte si quiero entonces ahora dile mi precioso Jesús Maestro mi salvador y sanador me acerco en esta noche con toda la humildad porque ya he escuchado de ti porque ya te conozco y porque tengo la seguridad de que sólo tú puedes hacer y obrar milagros en mi vida y sé que tienes el poder para despertar en mí una fe única que me devuelva la vida en el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Crees que hay algo imposible para Dios? Pues déjame decirte que nada de lo que has planeado y soñado si está dentro de la voluntad de Dios se quedará sin realizar porque no hay nada que Él no pueda hacer por ti por eso te motivo a que nos escribas en los comentarios y nos cuentes cuáles son tus planes cuáles son tus proyectos que ya creías perdidos escríbenos y cuéntanos para orar contigo y entiende que no hay plan que sea irrealizable para Dios para Dios que sea y que sea no hay plan o sea o o Gracias por ver el video.